Entonces, ¿no me va a contestar? ¿Usted ama a Saúl? ¿Qué importa lo que yo siente? No lo ama, Isabel. Tenga la honestidad de reconocerlo. Y explíqueme por qué usted decidió casarse con él y echarme de su vida. ¿De qué sirve hablar? ¿Algo puede cambiar? Yo no sé si algo cambiaría, Isabel. Pero por lo menos yo entendería qué fue lo que pasó. Yo debo ir. Isabel, Isabel, por favor. Yo necesito hablar. Yo necesito saber. No es conveniente, Camilo. ¿Alguien podría entrar y ver? Isabel, hablemos en otro lugar. ¿Otro lugar? No debemos, Camilo. Por favor. Usted hace unos días me pidió que habláramos y yo acepté. Ahora se lo estoy pidiendo. Es cual momento, lugar. Camilo, yo no puedo. Por favor, Isabel, por favor. Mañana. Tal vez mañana yo le avisaré. Ahora no, Francisco. Ahora no. ¿Qué vale más? Una mirada de tus ojos. ¿Qué vale más? Mire, yo le juro por la memoria de mi mamaita santa que eso es verdad. Desde que usted regresó para el pueblo. Yo no tengo ojo para ninguna otra muchacha. Solo para usted. Mire, Alirio, yo... Yo aún estoy muy molesta. Y cuando yo estoy así no me gusta hablar con nadie. Así que lo mejor es que se vaya. Pero piensa y mañana para la iglesia. No lo sé. No tengo por qué decirle lo que voy a hacer. Está bien. Yo voy a ir. Y lo voy a esperar. Usted puede hacer lo que quiera. ¿Seguimos siendo amigos? Es tarde, Alirio. Y ahora no quiero hablar con usted. Así que, por favor, váyase. Así que es una buena sorpresa, Carmelina. ¿De verdad? Porque, no sé, lo veo un poco nervioso. ¿Quién? ¿Yo? No. Lo que pasa es que estoy un poco deprimido. Ay, se siente deprimido. ¿Quiere contarme por qué? No sé. Supongo que es la soledad. Ay, se siente solito. ¿Y eso? No me diga que usted no tiene, no sé, novia, esposa, hijos, quizás. No, señorita. Ni tengo esposa ni tengo hijos. Ni siquiera una triste novia. Estoy solo. Muy solo. Ay, pobre Lorenzo. Y en este pueblucho que ni en el mapa aparece. No puedo hablar más de este pueblo. Si aquí la conocí. Y es extraño porque usted no parece por estos lados. Y con esa elegancia europea que usted se gasta. Bueno, su suerte va a cambiar, Lorenzo. Haga sus apuestas y compruébelo. Si es con usted, soy capaz de apostar una y otra vez. Si es preciso, por supuesto. Buenas. ¿D. Rivera? Bueno, Lorenzo, gracias. Yo vuelvo más tarde para enviar el mensaje. Con permiso, doctor. Bueno, Carmelina. ¿Por qué podemos ayudarle? Sí, necesito enviar un cable para mi esposa en Europa. Sí, cómo no, enseguida. ¿Y a usted qué me le pasa que tiene esa cara de funeral? Es que yo no sé cómo explicarle. Además, yo estoy muy apenado por lo de la otra noche. Es por la muchacha esa, no, la que estaba con usted. Bueno, no es por ella. Ella tiene que ver, pero no es por ella. Ay, es otra. Ah, caray. Eso sí que lo aprendió bien de su padre. No, no, no. Pero es que, pero es que está distinta. Es bonita. Es dulce. ¿Y entonces por qué andaba con la otra? Porque, bueno, es que ella llegó primero y, bueno... Es que no sé qué me pasa. Mira, es que tengo aquí como un peso en el pecho que yo nunca había sentido antes. ¿Un peso por qué? Que no sé, es que es largo explicarle. Mire, yo no sé esas cosas. Yo sé colear, yo sé levantar la empalizada, marca ganado. Pero es que cuando la mujer es, lo enrean todo, lo enrean a uno y... Y uno no sabe qué hacer. ¿Qué me le pasa, Teresita? Ese suspiro fue grande. Es que hace mucho calor, Stilita, eso es todo. Ah, ¿calor? Pero hace nadita estaba en la ventana. Estaba cogiendo fresco y además estaba acompañada. Era Lirio. Ah, Lirio. Otra vez ese muchacho, ¿qué es lo que anda buscando? Ay, es que el padre Francisco me pidió que lo enseñara a leer. No estaba en leyenda. Y yo se lo digo, Teresita, porque qué va a pensar su hermano y su hermano si saben que ese joven viene aquí a verlo a usted en su ventana. ¿Se van a poner bravos? Pues eso no va a pasar, Stilita, porque... porque esta es la última vez que ve a Lirio. Ese hombre sí sabe lo mucho que yo valgo. Y no es un muchachito como Lirio. Lo que no sé es cómo se fijó en mí. Si siempre ando vestida con estas cosas pasadas de moda. ¿Por qué mi vida tiene que ser tan gris? Yo merezco un destino mejor. Ah, pues. ¿Quién fue el obseso que tocó? ¿Qué? ¿Sé que es para mí? Quedé con ganas de estar más tiempo con usted. Si le pasa lo mismo, la espero esta noche. Me lo regreso. ¿Finiste, Javier? Está bien, señora. Está tranquilito jugando. ¿Y mis padres? Debería que esté en su cuarto. Buenas, ¿qué deseas? Vine a hablar con usted, Isabel. Tengo que olvidarme para siempre, Isabel. Tengo que aceptar que mi vida cambió. Regresar con Erika. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo, pero no puedo. Francisco, ¿cómo está? ¿Qué haces usted aquí? No podía esperar más, Camilo. Debo hablar con usted. Aquí podremos hablar más tranquila. Muy bien, Leonor. ¿De qué se trata? Se trata de que usted está casada con el señor Bejarano. Y mi hermano es un hombre casado. Del matrimonio de su hermano ya estoy enterada. Y en cuanto a mí, yo tengo más que nadie presente en mi situación. Si es así, no influyen las decisiones de Camilo. Yo no tuve ni tengo nada que ver con que Camilo haya decidido quedarse. ¿Y usted cómo sabe que Camilo no va a regresar a Europa, señora Bejarano? ¿Está entendiendo cuál es su empeño en complicar su vida y la de Isabel? Yo no tengo vida, Francisco. Y ahora sé que Isabel tampoco la tiene. Corren un peligro muy grande, Camilo. Además, todo este asunto contraviene los mandatos del señor. Y usted lo sabe. Y dígame, por favor, ¿qué puedo hacer? ¿Por qué Dios no me ayuda y arranca de mí este sentimiento? Este es un pueblo muy pequeño, Camilo. Y todo podría saberse. Isabel no ama a Saúl. Y luego de haber hablado con ella, confirmé mis sospechas de hace años. Isabel se casó obligada. Sea como sea, Camilo. Se trata de una mujer casada y con un hijo de Saúl Bejarano. Y eso usted no lo podrá cambiar, Camilo. Estoy enteradísima de lo que ocurrió entre usted y mi hermano hace años. Por la seguridad de Camilo. Por la tranquilidad de mi familia. Yo le exijo que no ponga en peligro la vida de mi hermano. Leonor, yo no tengo por qué hablar con usted sobre mi vida. Pero sepa que yo más que nadie tengo presente que soy una mujer casada. Muy bien que no lo olvide, Isabel. Sobre todo que tenga presente quién es su esposo. Yo le pido que no se inmiscuya en la vida de mi hermano. Él es un hombre joven que tiene derecho a ser feliz. Y sobre todo tiene derecho a vivir. Yo sabía que tarde o temprano el curita ese me iba a causar problemas, Romana. Bueno, que yo sepa, lo único que él ha hecho es ponerse a restaurar la iglesia. Ah, a nadie le caen a plomo, Romana, por ser santo. Bueno, yo tampoco puedo poner las manos en el fuego por el curita. Ahora tengo a todo el pueblo mirándome desde el ojo y murmurando detrás de mí. ¿Y por qué no decreto unos días de fiesta y así diste a la gente? ¿Unos días de fiesta? ¿Cómo es eso, Romana? Sí, una fiesta. Tráigase unos músicos, búsquese unos maromeros, reparta aguardiente y comida por todo el pueblo. Así todos dirán que usted es el mejor jefe civil que ha pasado por aquí. Y aplaca un poco los chismes y así gana tiempo para capturar a los bandoleros. Una fiesta. Ah, con comida, aguardiente y payaso y todo. ¿Por qué no, Romana? ¿Por qué no? Buenas, Lorenzo. Lorenzo, buenas noches. Soy Carmelina. Ay, qué extraño. Yo pensé que la cita era esta noche, ¿no? ¿Será que me habré equivocado? ¿Para dónde va la princesa? Mamá, no la sentí entrar. Ay, hija, es que había tanto sentimiento, tanta tristeza en lo que tocaba que vine a ver qué le pasaba. Nada de qué preocuparse, mamá. ¿Cómo no me voy a preocupar, hija? Mamá, debo sincerarme con usted. ¿De qué se trata, Isabel? De una verdad que llevo ocultándole todo este tiempo. Y he mentido, mamá. Pero es hora de que usted sepa la verdad. Este licor está como fuerte. No me digas que usted nunca ha probado licor, Carmelina. ¿Yo? No, no, por supuesto. Ni que yo fuera una niña. Yo he probado eso y muchas otras cosas. Lo que pasa es que ese licor está fuerte. De eso se trata, Carmelina, que entre en calor. Sí, la verdad que usted me pone como... como a sudar, no sé. Huele delicioso. Huele a mujer bella. Este pañuelo me lo regaló mi papá el día de mi cumpleaños. Y le queda muy bien. Está sudando, no tiene que estar. No, 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 casi no. ¿Qué le pasa, Carmelina? ¿Qué fue? No me venga con niñerías ahora. Usted sabe muy bien a lo que vino. No sabía. Yo no sabía que las cosas iban a ser así. Lo siento. Carmelina, espere. No he tenido vida marital durante estos seis años. Y mi nieto, eso quiere decir que... Mamá, bien. Usted supo lo que pasó con Bejarano antes de casarnos. Ay, sí, hija, ya, ya. No piensen eso, por favor. Eso ya pasó. Perdóneme, mamá. Perdóneme por haber mentido. Hay algo más que usted me está ocultando. El tamaño de mi tristeza, mamá. Solo eso. Es que no tiene caso que sigamos dándole vuelta al asunto, curita. Nadie le cae a plomo a una iglesia así de gratis, ¿no? No, al menos nosotros ya tapamos los huecos que dejaron las balas. Ahora solo falta que atrapen a los responsables. ¿No le parece? En esas andas, musculita, en esas andas. Vamos haciendo averiguaciones. Y precisamente por eso, usted podrá decirme... Si usted conoce a alguien que quiera vengarse de usted... Qué sé yo, algún enemigo personal suyo. No. No creo tener ningún enemigo. Ahora resulta que usted más que cura es un santo. Usted no ha tenido nunca ni un cine o no con nadie. Bueno, pues nadie que amerite un atentado, supongo. No, 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 eso no puede ser, curita, eso no puede ser. Usted tiene que deberle algo a alguien. ¿Usted está seguro que no ha tenido dificultades, problemas con alguien del pueblo recientemente? Bueno, ahora que lo pienso, sí. Ah, tuve un altercado con Lisandro Restrepo, su hijo. No, 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 no. Yo sé que tiene de raro que yo ande por aquí. O se le olvida que el jefe civil es mi papá. ¿Usted como que estaba registrando las cosas de papá? Yo no estaba registrando nada. Yo, yo nada. No tengo por qué decirle nada a usted. Está dándole explicaciones. Ay, hermanito, usted anda muy raro últimamente. Y la única que anda raro es usted, Carmelina. Anoche la vi llega casi madrugada. ¿Se puede saber dónde andaba usted? ¿Y con quién? Hace rato que ya amaneció. Pero usted como que ni se dio cuenta. ¿Qué fue? ¿Se le quedaron pegadas las sábanas? Pues sí, tío, es que... Mire, primera vez que me pasa. Es que anoche me acosté muy tarde. No deje que esa muchachita le quite el sueño. Uno no puede darle tanto poder a una mujer. No, tío, es que yo solamente... Bueno, no, usted está distinto desde que esa muchachita volvió aquí. Últimamente está de cuidado su trabajo. Seguramente que por andar por ahí con ella. Bueno, pues... Pues sí, tío, es que... Hace días que voy para la iglesia y encontrame con ella. ¿La iglesia? Es que Teresa Rivera me está enseñando a leer y escribir. Ya le dije que fui a dar una vuelta. Seguro que andaba con el peón maloliente ese. ¡El tal Alirio! ¡Elisandro, suélteme! Que a usted no le importa con quién ando yo. ¡Déjeme quieta, déjeme en paz! Yo no he salido con consenso de inspeccionar algo del asiento. ¿Y Humbertico con quién se quedó? El niño está con Estilita y Coromoto, la hija mayor de consenso. ¿Le pasa algo, Camilo? No, nada, Teresita. ¿Usted no va para la iglesia hoy? Sí. A lo mejor hoy más tarde, no sé. Con permiso. Disculpen, niña Teresita. Estilita la mano va a llamar. Que se puede ir un momento. Gracias. Con permiso. Buenas, patrocito. Buenas. Aquí le manda la señora Bejarano. Gracias. Puede retirarse. Permiso. Aunque no debería aceptarlo, está bien, Camilo. Estoy de acuerdo en que nos veamos hoy. Bueno, patrocito, miren, nadie quería hablar, pero yo insistí tanto que hubo uno por ahí, ese, el que mienta en el perico, el que vive por los lados del cunaviche. Al punto, Cogote. ¿Qué fue lo que le dijo el perico? Que él dio un poco, un montón así de jinetes a la carrera, pero no se dio cuenta por dónde cogieron, pues. Ajá. ¿Y cuál es su opinión personal? Para el informante y para los que se encontraban por ahí, se trataba de espantos a caballo. Espanto echando plomo, Cogote. ¿Usted está loco? Se me va ahora mismo, me va a buscar información de verdad. ¡Pruébate, verdad, verdad! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Epa! ¡Nisandro! ¡Venga acá, venga acá! ¿Qué fue lo que pasó con la locurita? ¿Qué es lo que usted no me quiere decir? Por eso he decidido permanecer más tiempo en el pueblo. Aún falta mucho por hacer aquí y esta gente me necesita. ¡Adelante! Buenos días, padre. Sí. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla? Padre, quería conocerla. Soy Consola Urbaneja. Los médicos son sin importancia, papá. Créame. Dígame exactamente qué fue lo que pasó con el curita. Bueno, el loco Luca que nos estaba fastidiando y mis amigos y yo le dimos un parado al bobo ese. Salió el cura a defenderlo. Eso es todo. Ajá. ¿Solo eso? No le digo, pues. Eso fue todo. Pues muy bien. Yo quiero que usted ahora mismo vaya y le pida disculpas al curita. ¿Cómo dice? ¡Dámeo yo claramente! Se va ahora mismo para la iglesia y le pide disculpas al curita. Pero eso es inmediatamente. ¡Vámonos! Isabel me comentó de sus planes y quise ponerme a la orden para ayudar. Bueno, pues bienvenida. Cualquier ayuda es bien recibida. Y supongo que usted es de por aquí. Así es. Mi familia tiene tierras en esta región desde hace años. Pero yo estaba de viaje. Entiendo. Perdone, padre. Pero la verdad me sorprende que sea tan joven. No hay edad para servir a Dios. Bienvenida a la casa del señor. Gracias. 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 Con la tarde que se acaba y mi tristeza que comienza La sabana se acurruja entre la noche que me tienta a pensar de nuevo en ella Alguien canta con un cuatro en medio de la concurrencia No debe venir. Esto es una locura. No me voy de ahí. Tengo que aclarar las cosas con Camilo. Se se acaba esto una vez por todas. Camilo. Isabel, disculpe que no haya llegado antes. Pero aquí estoy. Gracias por venir y gracias por aceptar hablar conmigo. ¡Vaya sorpresa! ¡Vaya sorpresa! Sin nada más y nada menos que Teresa Rivera. ¿Y Sandra? Yo que estaba buscando al cura y me la consigo a usted y sola. Hoy es mi día de suerte. Así es, padre. Estuve en Italia y la verdad la gente es muy diferente a la de este pueblo. Bueno, todos los seres humanos somos iguales ante Dios. Disculpe, no quise ser irrespetuosa. No, no. No se preocupe. Ve, usted es la muestra de que en este pueblo hay gente valiosa y de muy buenos sentimientos. Lo sé, padre. Además, conocí un hombre maravilloso. ¿Y se puede saber de quién me habla? Usted debe conocerle. Ese hombre maravilloso es el doctor Camilo Rivera. Yo le confieso, Isabel, que aunque insistí en hablar con usted, no sé si tengamos algo más que decirnos o si valga la pena, pero yo necesitaba verla. Camilo. Camilo, no me diga eso. Yo no debí venir. ¿Qué es lo que pretende? Yo no pretendo nada. Yo solo necesitaba estar con usted a solas. Como no lo estábamos desde que usted me echó de su vida. Solo necesito entender. Entonces me voy, Camilo. No tiene ningún sentido hablar de lo que pasó. Yo no aguanto más reproches. ¿Qué quiere escuchar, Isabel? Que la amo. Que nunca dejé de amarla. Que ni la guerra ni otras mujeres lograron quitarme este sentimiento, Isabel. Que yo deseaba envejecer a su lado. Que yo hubiera querido que ese niño suyo fuera mi hijo y no el debe jarano, Isabel. Que yo siento que estoy siendo injusto con mi esposa, con usted, conmigo mismo al sentir esto, ¿entiende? Eso, por favor, Camilo, no diga. No, no me diga que me calle, por favor, Isabel. No me lo diga porque tenerla frente a mí solo me confirma que nunca, nunca dejé de amarla. El doctor Rivera es un hombre maravilloso. Es todo un caballero. respetuoso, amable, inteligente. Es el hombre ideal para cualquier mujer. Ay, disculpe, padre. Lo que escucho, usted tiene un especial interés en Camilo Rivera. Voy a ser sincera con usted, padre. Pero eso sí, tómelo como un secreto de confesión. El doctor Camilo Rivera es diferente a todos los hombres que he conocido. Claro, tampoco he conocido a muchos, por supuesto. Señorita Borboneja, Camilo no está a su alcance. Ni para usted, ni para ninguna otra mujer que no sea su esposa. El doctor Rivera está casado. Me voy a ser sincero. Yo la vine a ver a usted. ¿A mí? ¿Y eso por qué? No entiendo. Nosotros apenas nos conocemos, no somos amigos ni nada. Yo daría lo que fuera por ser amigo de una muchacha tan bella como usted, Teresa. Bueno, pero para eso tendríamos que conocernos mejor. Pero si no es el momento perfecto. ¿No le parece? No, lo que pasa es que tengo muchas cosas que hacer. Debo regresar a la casa. Pero cuál es el duro. Es que ya no tengo nada que hacer aquí, Lisandro. Además es tarde. Usted es una muchacha educada que no puede dejar aquí a un caballero que lo único que quiere es de su amigo. Este encuentro no ha de ocurrir. ¿Qué importa lo que podamos sentir? Usted tiene su vida... Escucha, Isabel. ¿Podamos sentir? ¿Qué significa eso? ¿A qué se refería? ¿Al pasado? Camila, por favor, no sea cruel. Isabel, explíqueme qué quiere decir con podamos sentir y dígamelo mirándome en la cara. No me diga que no sintió nada por mí. Camilo, por favor. Tenga piedad. Yo soy una mujer casada. ¿Por qué se casó con Bejarano si no lo ama, Isabel? Usted me amaba a mí. Yo lo sentí en sus besos, en sus caricias, en su piel. No me diga que no, Isabel. Ya, Camilo, tuve que hacerlo. No tenía otra salida. Porque se empeña en atormentarme. ¿Qué es lo que quiere de mí? ¡No, la verdad! La verdad, Isabel. La verdad. Usted la verdad la sabe, Camilo. No soy feliz. Nunca lo fui desde que me casé. Pero es la vida que escogí. La que me tocó vivir. Por decisión de Dios, del destino. Y no hay nada que hacer. No se puede hacer nada. Así siga amando. No se puede hacer nada. Alirio. Alirio no es ningún pobre diablo, como usted dice. Es un muchacho sano, con ganas de superarse. Él es... Renegado. Ni su padre lo estima. Por eso lo tiene trabajando. Para él como un esclavo. No se engañe. Esa gente no vale nada. Mire, no le permito que se exprese así de Alirio. Alirio es... Él es mi amigo. Pues le aconsejo que debería elegir mejor a sus amistades. Alirio es un peón. Y esa gente no tiene moral. que podría aprovecharse de su amistad. ¿Qué me quiere decir con eso? Que debería apartarlo de su lado. Frecuentada. Alguien. Como yo. La modestia no es una de sus cualidades. La verdad, yo soy el único hombre por estos lados. Aquí está a su nivel. Y una muchachita así como usted. Por favor. Por favor, por favor, Dios mío, por piedad. lo mejor es que regrese mi compañero. La acompaño. No, no, se moleste. Yo puedo ir sola. ¿Qué pasa, Teresa? ¿Por qué me esquiva? Insisto que me tiene miedo y no sé por qué. Pues se equivoca, Lisandro. Yo no le tengo miedo. Lo que pasa es que me quiero ir ya. Insisto que tiene miedo. Está muerta de miedo. Lo puedo ver en sus ojos. Esos ojos que encandilan. Hágase a un lado, por favor. Me gusta sus ojos. Y su boca. Y sus pies. No se me acerque, Lisandro. Solo quiero tenerla más cerquita. No, no quiero que me toques. ¡Lisandro, déjame! ¡Me dejo el pecho! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Qué no daría yo, pues? Porque el patrón estuviese con vida para que le hubiese visto abriendo hueco para armar un potrero. Es que quedó de tierra hasta los dientes. Disculpe, ayo. Yo lo que quise decir es que a mí me gusta verla trabajando así, pues, sabroso. Es que yo tengo mucha admiración por usted. No es un marco de vos, señor, no. Porque me ibas a andar a buscar. ¿Le pasó algo a Humbertico? No, no. A Humbertico no. Ni a Coromoto tampoco. A Natividad, sí. ¿Qué pasó, Coromoto? ¿Qué hizo Natividad ahora? ¿Qué rompió? ¿Echo a perder algo? Cálmese, consenso. ¿No ve que la niña está nerviosa? ¿Qué pasó, Estilita? Venga, Lerita. Lo que pasa es que la niña tiñó. ¿Tiñó? ¿Qué es eso, Estilita? Bueno, ¿qué Natividad se desarrolló, pues? ¿Qué se hizo mujer? ¡Ya, por favor, muchachos! ¡Ya! ¡Padre Francisco! ¡Padre Francisco! ¡Váganse rápido, por favor! ¿Qué está pasando aquí? ¡Vamos, se me quedan quietos! ¡Me separan los dos, vamos! ¡Vamos, al niño, quietos! ¡Quietos! Pero se puede saber por qué estaban peleando. Este infeliz se estaba propasando con Dereza. ¡Silencio! ¡Silencio, basta! ¡Se me quedan quietos los dos! No se preocupe, yo le voy a explicar qué fue lo que pasó. Pero, bueno, ¿y entonces, pues? ¿Me van a decir qué fue lo que hizo mi muchacha? ¡Consenso! Tenga paciencia, ¿no ve que ya la señora de honor está hablando con la niña? No, 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 mire, usted me disculpa, patrona, pero a mí me gustan las cosas bien claritas y por la calle del medio. Y si mi muchacha hizo algo indebido, pues aquí estoy yo, para responder por ella. ¡Consenso! ¿Qué problema con usted de querer arreglarlo todo? Esto es algo entre mujeres. ¿Entendió? No, bueno, la verdad es que no entiendo nada. Ve que usted quiere estar siempre metido en todo. Vaya y cómase algo. Estilita, sírvale a consenso. Sí, señora. Yo me voy a quedar con Coromoto y con Natividad. Nosotras tenemos muchas cosas que conversar. Cosas que usted no va a poder hablar con ellas. ¿Comprendió, consenso? No, bueno, la verdad es que ahora entiendo menos que es lo que yo no puedo hablar con mi muchacha. Adiós, consenso. Nos vemos más tarde. Está bien, yo me voy ahí, pero voy hasta aquí cerquita. ¿Usted está de acuerdo? ¿Usted no quiere hablar con su papá? No, papá. Es mejor que nadie honorable con él. no puede, con permiso, porque las mujeres son papas misteriosas, ¿por qué? Natividad, todo va a estar bien. Yo estoy contigo, ¿sí? Perdón, Isabel, perdóneme, pero yo necesitaba la verdad. Yo jamás he deseado que usted sufra, ni siquiera cuando se casó con Bejarano. yo seré incapaz de desearle algún mal a usted. Yo la he amado más que mi vida y discúlpeme, de verdad, porque sí, fui muy injusto. Yo vine por mis propios pasos, Camilo. Usted no me obligó. No se culpe. Usted necesitaba la verdad y esta es mi verdad. Aunque duela y no tenga remedio. yo solo le pido que algún día me perdone. Como ya le dije, voy a estar un tiempo más acá hasta que consiga un médico para el pueblo y termine de construir la escuela. Yo no la voy a torturar más, Isabel. Regresaré con mi esposa y no volveremos a vernos. es lo mejor. Créeme que no quise que las cosas terminaran así y fuesen así. Nunca quise hacerle daño, Camilo, pero no pude decidir mi vida. Ahora cada quien tiene su camino. Adiós, Camilo. ¿Qué vale más si presentirte ya perdida o que me dejes una herida? ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? Nada comparable contigo. Nada con tus labios ¿Qué vale más? Mira, Natividad, no se asuste por lo que pasó. Eso le va a pasar siempre, pero solo una vez al mes. ¿Otra vez? No, no quiero. Yo se lo dije, pero no me creyó. Véalo de esta manera. Usted hasta ayer era una niña. Ya está creciendo. Ella se va a poner bonita, se va a poner color en las mejillas, va a usar otros vestidos, unos peinados diferentes. Usted está pasando a ser una mujercita, ¿entiende? ¿Verdad, Ñale, Honora? Yo no quiero crecer. Cuando la gente crece, sufre mucho. Yo quiero a mi mamá. Natividad, usted no está sola. Usted tiene cormoto, tiene a su papá, y ahora me tiene a mí que voy a ser su amiga. Yo no quiero ser grande. No quiero. Además, eso duele. Lo que me pasó duele. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero crecer también tiene sus alegrías y sus felicidades. Y yo no la voy a dejar sola en natividad, se lo prometo. Además, piensen, o todo es malo, ahora sí va a poder tener novio. ¿Verdad, Ñale, o no? No quiero volver a verlos pelear. ¿Está claro? Y mucho menos aquí. Esto es un lugar sagrado. Échale este regaño, el tarado este. Le dio celos verme hablando con Teresa. No, eso no es verdad. Usted quería propasarse con eso. Usted lo sabe. Eso es cierto, Teresa. Lo que dice Lirio. Padre, yo. Dígamele a usted, Lissandro. ¿Qué sucedió? ¿Usted intentó propasarse con Teresa? Yo no tengo por qué someterme a sus interrogatorios, curita. Y usted, por golpe, me las cobro. Lissandro, espere. Lissandro, hágame el favor. ¡Lissandro! ¡Ya voy! Me saca de aquí su andar de portera. Hola, Carmelina. Espero no molestar. Lorenzo, ¿y eso? ¿Qué hace usted aquí? Ay, con un censo, por favor. Me viene persiguiendo por toda la casa preguntándome. Y yo por toda la casa le ando diciendo que no tengo nada que decirle. Que si quiere preguntarle algo, se lo pregunte a la señora Leonor. Yo no soy una vendida. Pero qué vendía ni qué vendía, estilita, si yo lo único que quiero es saber qué es lo que está pasando con mi niña. ¿Qué hablamos, pues? ¿Hablamos cosas de mujeres, pues? ¿Cómo que cosas de mujeres, estilita? Si Natividad y Coromoto todavía lo que son es una niña. Ahí está, ahí está. Eso es lo que usted no sabe. No me entico, estilita, que es lo que te quiere decir que mis ciudadanos son una niña. Estilita, me respondo yo porque si no me... le juro que no le hablo mal nunca. Consenso. Consenso, si yo fuera usted, yo me iría ahorita mismo para el campo y arrancaría las flores más bonitas que encontrara. Le haría un ramo y se lo traería a mi natividad. Este consenso hoy, hoy su hija más pequeña ya se le hizo mujer. ¿Por qué siento que me estoy oyendo, Carmelina? No, no le estoy oyendo. Lo que pasa es que me di cuenta que debo ser más cautelosa con usted. Tiene razón. Lo que pasa es que usted es tan bella que cuando la veo no logro controlarme. Por eso vine a pedirle disculpas si siente que en algún momento me he sobrepasado con usted. Bueno, fíjese que no lo había pensado pero ahora que lo menciona no sea cínico. Si anoche usted se volvió loco. Ya se lo dije, Carmelina, usted me vuelve loco. Y en el caso que no quiera disculparme por lo menos me gustaría que me osequeara este pañuelo. Este imprendado de su alma. Isabel. 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 Camila, yo no pude. Yo no puedo. yo no puedo. Yo sé que mi hija está sufriendo y que es muy duro para ella tener cerca al hombre que ama. Que además es un buen hombre. Muy diferente de la bestia que tiene por marido. Ay, Dios. ¿Cómo olvidar que mi hija está sufriendo la vida de una mujer sola, herida, abandonada? Permiso, Doña Eugenia. Acaba de llegar la señorita Consuelo Urbaleja. Doña Eugenia, qué gusto verla. Con mi filio, usted está. Caramba, Consuelo. Qué sorpresa tenerla por aquí. Quería saber Isabel y vine a visitarla. Pero Isabel no está. Ella fue a la iglesia. ¿A la iglesia? Qué raro, porque yo vengo de hablar con el curio y ella no estaba allí. La iglesia lo gana el camino. Lo gana el camino. Lo gana el camino. Qué vale más si presentirte ya perdida o que me dejes una herida. Qué vale más, qué vale más. Nada comparable contigo. Nada, nada, con tus labios nocturnos y tus caricias. qué vale más. Qué vale más. Hacela triste del camino. Del camino. Qué vale más. Qué vale más. La salvación de mi destino. Qué vale más. sin presentirte sin presentirte ya perdida o que me dejes una herida. Qué vale más. Dime, qué vale más. La salvación de mi destino. La salvación de mi destino. La salvación